Esta vida es igual, tú te quejas más y más Pero sientes el dolor, que tu mente de cantar Yo no encuentro solución, solo siento que te vas Tengo miedo pero sé, que nunca te detendré La ciudad se te caía, tú te cierres y me vas Solo sé que yo sin ti, no podré seguir aquí No sé qué siento tener que estar de ti Y no lo quiero tener que estar aquí No sé qué siento tener que estar de ti Y no lo puedo más de estar aquí No sé qué siento tener que estar de ti No sé qué siento tener que estar de ti